americano porque bueno pues recuerden a partir de este sábado la ronda divisional recuerden los partidos por canal 5 los con información del deporte blanco desgraciadamente el campeón del primer gran slam del año del pues ahora sí segundo o por qué no primer que sea su año no de la mañana se verán las caras cristiano ronaldo en un debut en arabia en un combinado se la restriega cristiano conflicto que jamás de inseguridad que de hecho se le hace una situación graciosa y al final de cuentas es muy inteligente si voy a seguir vigente y van a seguir hablando de mí mira claro me lo final de cuentas no es nada más bien o mal alguien en alguna ocasión me dijo bien o mal pero que hablen de ti para que estés presente para la verificación es que se tiene que comprobar que si seas tú por eso no se entiende que se le hayan dado pero al final de cuentas no más seguro es que le terminen quitando la suerte ojalá que así sea hola buenos días bien trabajado este accidente que sufrió hace 10 hasta mañana vamos